hola cómo están bienvenido a mi canal hoy te voy a enseñar a preparar una deliciosa tortilla de papa o tortilla española como también la conocen y la voy a acompañar con unos filetes de pechuga así es que por favor sígueme te enseño los ingredientes y el paso a paso los ingredientes para esta preparación son tres papas de este tamaño obviamente lavadas y peladas más o menos equivaldrían a 300 gramos una cebolla blanca un cuarto de pimentón una taza de champiñones cinco huevos y lo voy a acompañar con unos filetes de pechuga y le voy a poner un condimento vamos con el paso a paso vamos a cortar unas papas en las láminas más o menos de este tamaño bueno entonces ahora vamos a la cebolla vamos a partir de esta forma vamos a poner un poquito de aceite al sartén le apropiamos la cebolla para que se dore ligeramente de esta forma cuando la cebolla ya haya tomado esta forma así mírala vamos a picar los pimentones se los vamos a poner y los dejamos dorar ligeramente cuando el pimentón y la cebolla ya tengan esta forma esta consistencia mira que están bien doraditos vamos a colocar los champiñones también los vamos a dejar que se doren muy bien cuando la cebolla el pimentón y los champiñones ya hayan tomado esta forma los vamos a retirar y los vamos a reservar y por último voy a preparar ya mi tortilla de papa mira aquí ya tengo batido 5 huevos que te dije previamente se van 5 para esa cantidad que te dije de papa la vamos a batir muy bien vamos a colocar en un recipiente colocamos la papa que previamente te deje la voy a puesto a cocinar y vamos a poner también el pimentón, la cebolla y los champiñones revolvemos muy bien todos los ingredientes verificamos que tenga sal, que este buena de sal voy a poner también otro poquito de pimienta en un sartén ya hidratado que tengo aquí yo mira vamos a poner nuestra tortilla tapamos y tienes que estar verificando que esto vaya a pegar más o menos yo pensaría que se podría dejar entre 10 minutos por un lado y por el otro y ya te enseño por el otro lado como queda entonces mira esto es importante cuando tú veas que ya verificas con una cuchara para teflón que se desprende en los lados quiere decir que ya está por este lado entonces vamos a voltearla de esta forma y después la pasas otra vez al sartén y la dejas ahí hasta que se dore por el otro lado entonces mira te enseño como ha quedado la tortilla mira como queda de esta forma simplemente la partes con el cuchillo en las porciones que tú quieras que tú quieras mira como queda queda de esta forma este es el resultado de la tortilla fíjate como queda por todos los lados entonces esta ya está lista para emplatar los filetes de pechuga más o menos de ese tamaño más o menos yo pensaría que hay 300 gramos los vamos a sazonar con un condimiento que preparé previamente jengibre natural paprika curry sal pimienta vamos a poner un poquito de aceite vamos a revolver muy bien y los vamos a juntar con esta mezcla en una sartén vamos a hidratarlo como siempre vamos a poner nuestros filetes de esta forma los vamos a tapar y los dejamos aproximadamente 15 por un lado 15 por el otro es decir para un total de 30 minutos entonces mira ya pasaron 15 minutos vamos a voltear el pollo para que termine de cocer muy bien por dentro entonces mira este es el resultado de los filetes de pollo ya los dejé 15 minutos por un lado 15 por el otro fíjate como están jugosos listos ya están listos mira este es el resultado del pollo ya está listo para emplatar bueno mira te enseño te voy a enseñar la tortilla como quedó mira el aspecto acuérdate que le puse champiñón le puse pimentón y cebolla y lo decoré con una ensaladita de aguacate tomate cherry y zanahoria y mira el pollo como queda entonces este es mi plato para hoy te lo enseño espero te haya gustado la tortilla que preparé hoy es muy 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 fácil de preparar con ingredientes muy básicos que tienes al alcance de tu mano queda muy rica prepárala por favor como siempre si te gustó le das por favor like suscríbete a mi canal comparte con amigos y nos vemos mañana con una nueva receta no me falles chao